Dale, arriba Ahí voy ¿Dónde está mi mamá? Pues llévate a la perra también Te regaló Oye, la niña Coco ¿Cuántos años tienes? Coco Ahí está Ya se metió Coco ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Qué? Dale pues ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Esa madre me dolió Me dolió ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Por qué? No ¡Ven! ¡Ven! Yo voy a meter a la perra Lo voy a grabar a usted No, dale la vuelta a él ahorita Síguelo, síguelo con la... Estoy siguiendo, esto es como una película Es una película Esto es una película Esto sí es una película Ahí está la perra Esto se llama La Perra 3 Hijos de perros ¡Mali! Esto es una película, tío Estamos grabando Hijos de perra 3 Eso lo grabe, tío Tío, esto es acción Ponga su pose para la portada ¿Lo grabaste, David? Listo Sí, la estoy grabando Leo, por favor, esté para allá Cuando se brinque, haz poquito la cámara para abajo Para que lo puedas... ¡A la roña! Tío, esta película va a ser un éxito en cines ¿Y cómo se va a llamar? Hijos de perra 3 No les conviene Tío, déjeme tomarle una foto para la portada No, la voy a llamar papi Mi mamá se levantó en la roca ¿Tú también le has visto de ventaja en la roca? Yo ya ¿De la roca? No, mentirosos Yo sí Hoy lo hice Sí, lo hice Yo sí me aventé Pero yo lo hice porque...